Los días más baratos de la Navidad en televisores Samsung, como este Smart TV de 43 pulgadas a tan solo 11,990, cuota 693, o el Smart TV de 50 pulgadas a 15,990, cuota 924, o un Smart TV de 55 a 17,990, cuota 1039, el Smart TV de 60 pulgadas a 19,990, cuota 1155, o este gran Smart TV de 65 pulgadas a 20,990, cuota 1213. Solo en Diyunza, ¡lo mejor para comprar! ¡Gracias!